Yo creo en México Yo creo en México Yo creo en México Yo creo en México Yo creo en la selección mexicana Yo creo en México Creo en México Yo creo en México Yo creo en México ¿Qué tal? Bienvenidos a este video Sí, ya lo vieron ¿Creemos en México? ¿En serio? Sí, ¿qué es lo que pasa? Alrededor de estos tres años Alrededor de tres puntos y cacho años que van Hemos creado una ola de negatividad En contra de nuestra selección nacional Estamos a nada de arrancar el mundial Vamos contra Alemania El campeón del mundo actualmente El que va a defender su título ¿Y qué hacen los mexicanos? Uh, ya perdí Uh, no se puede Uh, con este técnico Uh, con estos jugadores Uh, con esa alineación Etcétera, etcétera, etcétera Y cuando me refiero que hemos hecho eso Es porque todos hemos caído en esa ola de negatividad Contra nuestra selección mexicana Y entiendo que hay muchas cosas Por las cuales sí decir No se puede hacer nada en este mundial Malas alineaciones Un 7-0 Un 4-1 Juan Cambio Sosorio Hay suficientes como para decir No vamos a lograr nada en este mundial Pero ¿Qué pasaría que México fuera campeón del mundo? Ah, entonces sí, no Mi México Mi México lindo y querido Si muero lejos de ti Sí, yo te amo México Wow, gracias Ahí sí ¿Qué te parece? Si aunque no creamos en nuestra selección Empezamos a hablar Porque las palabras tienen demasiado poder Entonces podemos decir Yo creo en México Yo creo en México Porque es una de las mejores generaciones De futbolistas en Europa Yo creo en México Porque el corazón de nuestros jugadores No tiene límites Yo creo en México Porque en un mundial Se vale soñar, carajo Vamos México, chingado Yo creo en México Porque en esta ocasión La propuesta técnica es diferente Esperemos sean resultados distintos Creo en México Porque voy a tomar Viendo todos los juegos de la selección Yo creo en México Porque somos un equipo grande Y este mundial lo vamos a demostrar Yo creo en México Porque creo que es la mejor selección Que hemos tenido en un largo tiempo Yo creo en México Porque soy mexicano No ocupo más con eso Ya creo en México Firmemente que haremos un gran mundial Yo creo en México Porque qué culero debe ser Ver el mundial Sin creer en México Creo en México Porque creo en su garra Creo en mi selección Porque van a Rusia 2018 A crear historia Yo creo en México Porque considero Que es una gran camada De jugadores Una gran generación Quedarán todos en la cancha Para llegar Al tan anhelado Quinto partido Creo en México Porque no le tememos a nada Yo creo en México Porque somos cabrones Yo creo en México Porque vamos a ganar Huevo Yo creo en México Por el corazón Y el espíritu guerrero Que tenemos Ven Ven que si se puede Se puede creer en México Hay muchas opciones Por las cuales creer en México No seamos negativos Hemos caído En ese juego En ese ambiente Pero qué te parece Si nos atrevemos a creer Aunque sea lo más mínimo En nuestra selección mexicana Aprender A creer Aunque no veamos Buenos resultados Eso es fe Déjame tu comentario Aquí abajo Si tú crees Aunque tengas Una ligera esperanza En México Pónmelo aquí abajo Usamos el hashtag Yo creo en México Venga Mi nombre es Neteo Redondo Y te invito Para que te suscribas Y me sigas En mis redes sociales También te invito Para que vayas A la página De los aficionados Porque están haciendo Cosas increíbles Muy buenas Me despido Muchas gracias Y atrévete A creer En México ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.